Se me jodió. ¿A qué? Buenos días. Un día de chicharras hoy. Vean. Vean como yo yo. El camino está bien lavado. Yo yo bastante en cartaco. Bastante cartaco. Vean. Por cualquier lado que entrees o salgas. Se ve cartaco. Se ve. La. La fábrica de cemento. Pero vean que hermoso que se ve. Esto no es suciedad. De la cementera. Por aquellas. De que. Hayan dicho. Esto es. La nivelina. Es la nivelina. La nivelina. Que va saliendo de la tierra. De la humedad. Vean. Juegan las chicharras. Las chicharras. Precioso. Se le han antojado las chicharras. Vean. Hoy también. Es un día. Maravilloso. Vean. Vean. Ya cambié. De ruta. Bueno. De ruta no. Y una vuelta. Vean. Que ha aparecido. La fábrica de cemento también. Este. Está muy bien. Aquí vamos caminando para atrás. Hoy va a ser una caminada maravillosa. Creo que. Por cuatro días. O cinco días. No voy a poder caminar. Porque tengo un compromiso familiar. Pero. De igual forma. Lo voy a disfrutar. Viene mi dietilla. Desde muy largo. A pasear donde mí. Entonces también hay que disfrutarla. Mucho. Hay que disfrutar. Los nietillos hay que disfrutarlos cuando están chiquillos. Porque cuando están grandes. Ya se empiezan a olvidar. De la abuela. De la famosa abuela. Venga. Ángelina Flor. Es que la naturaleza. Tiene cosas bellas. Bellas. Los invito que caminen. A esos otros. Que caminan por diferentes lados. Invítenme. Invítenme a ver hasta donde está. Me aguante. De caminar. Por qué. Hay otros lugares más difíciles. Otros lugares más fáciles. Y hasta que no sepamos. No sabemos cómo son las condiciones. Que tenemos. Venga. Venga. Es un día maravilloso. Maravilloso. Diga maravilloso. Un día maravilloso. Estamos caminando. Caminando. Vamos caminando. Vamos caminar. Para llegar. A la casa. A empezar. A trabajar. Trabajar. A bajar. Vamos a la casa. Hay que pedirle a Dios. Adiosito. Que es el de todos. Que nos vendía más. Próspero. Muy bueno. Para que podamos trabajar duro. A mí. Que Dios. Me bendiga. Mi negocio que tengo. Que es que nos da de comer. Porque. Pues a mi edad. Yo creo que. En una fábrica. No me dan de. Trabajito. Y. Creo que a mi hijo. Por su marfán. No sé qué decirles. A los que saben que es marfán. Ya van a saber. Qué es. Les pido. Ven en laia. Mucho en laia. A mis vistas. Mis caminatas. Los. Les. Sí. ... Muy bien. No, no, no. y luego lo que hace, las tenis, seis mil más de nosotros, las unidad, o cuando ella compra y las guarda, le digo, ay, ¿me va a poner de nada? no, yo siempre digo, no espero, no vienes, o sea, todo lo que yo tengo, le digo, todo lo que yo sé que ya se realicía la madre, pero que si se llega el 15 de agosto, ya le digo, yo le voy a poner de nada, y yo le digo, yo le digo, esa cosa uva, ya lo sé, ya sé qué es ese, Bueno, chao. Chao, chao.